Hola, me llamo Hugo Lais, trabajo para Forward Movement y estoy aquí con Gladys Díaz de la Diócesis de Nueva York. Gladys, hemos experimentado una celebración con la instalación del Obispo Curry, hemos cantado en español y en inglés y nos hemos encontrado con gente de mucha diversidad. ¿Qué significa para ti como puertorriqueña, como mujer latina, como sacerdote de la Iglesia estar con nosotros? Es un día tan maravilloso, tan grandioso y verdaderamente que es un día donde se cambió la historia. Cambiamos la historia y con eso pues damos testimonio al mundo de que verdaderamente somos una Iglesia inclusiva, donde todo el mundo tiene la bienvenida, donde todo el mundo es respetado, valorizado. Y para nosotros, yo como mujer latina, puertorriqueña y como sacerdote, me siento profundamente honrada de poder estar viviendo este tiempo nuestro. Este nuevo despertar, este nuevo comienzo, como decía nuestro primado, el reverendísimo Michael Curry, el movimiento de Jesús, el movimiento de Jesús que caminaba con todo el mundo, que invitaba a todo el mundo a amarnos, a querernos, a cuidarnos. Entonces, es un momento en la vida de fe que nos invita y nos reta. Hoy en el día de todos los santos y santas, honramos a todos nuestros ancestros y en honor a sus sufrimientos, en honor a sus sacrificios, en honor a lo que ellos hicieron en su tiempo, ahora nos toca a nosotros y nosotras, en nuestro tiempo, hacer el trabajo con nuestro maestro, con nuestro sumo sacerdote Jesús, en el movimiento de Jesús, en este mundo quebrantado para traer sanación, para traer inspiración, y para ser radicar, radicar en evangelizar y en hablar de este momento tan profético que nos aguardaba y que ahora tenemos que hacer, solamente echar un paso hacia adelante y seguir adelante, siendo firme en nuestra fe y podremos seguir celebrando una iglesia que cuando dice, te da la bienvenida, verdaderamente lo demuestra. Así es que, encuentra, encuentra una iglesia episcopal y visítanos, porque te esperamos. Gracias, Gladys.